Bienvenidos Aunque no lo crean, existe una forma de instalar las runtimes de .NET Framework 3.5 y 4.0 en Windows 2000 Hace casi una década, BlackWinCat, el creador de la extensión de Kernel, hizo unos instaladores no oficiales para estas versiones de .NET Framework Lamentablemente, estos se perdieron y en la actualidad es imposible obtenerlos del sitio web original Como podemos ver, aquí estamos en el blog de BlackWinCat y si le hago clic a los enlaces de descarga, pues simplemente no funcionan Así que tuve que buscar estos paquetes de instalación de diferentes partes de Internet Yo ya los he probado y parecen funcionar bien Les dejaré un enlace de descarga en la descripción en caso de que los quieran probar Antes de probarlo en una máquina verdadera, les recomiendo que prueben todo esto primero en una máquina virtual que no les importe dañar Así que empecemos a instalar todo Comencemos con el .NET Framework 3.5 Service Pack 1 Este se puede instalar sin la extensión de Kernel, pero igual les recomiendo que la instalen, ya que así funcionará mejor Puedes ver el tutorial que hice sobre el tema si no sabes cómo instalarlo También tiene dependencias con el Service Pack 2 de .NET Framework 2.0 Así que vamos a instalar eso primero Ahora si podemos instalar el .NET Framework 3.5 Cuando lo abrimos, nos va a aparecer esta ventana del CMD Presionemos cualquier tecla para continuar Con ello, el instalador comenzará a copiar archivos Cuando termine de copiar archivos, presionemos cualquier tecla y finalmente podemos reiniciar Y con eso ya tendremos el .NET Framework 3.5 instalado en Windows 2000 Curiosamente, este también nos agrega el visor de XPS Ahora vamos a instalar el .NET Framework 4.0 Este también tiene dependencias con la extensión de Kernel y el Service Pack 2 de .NET Framework 2.0 Los cuales ya tengo instalados, así que solo será cuestión de abrirlo Primero empezará a cargar archivos y unos minutos después nos mostrará este pequeño diálogo Para comenzar la instalación le hacemos clic en Execute y esperamos a que termine Una cosa muy importante a tener en cuenta es que han habido personas las cuales han reportado Que este instalador puede tardar mucho tiempo instalándose Algunos afirman incluso que podría tardar hasta 4 horas instalándose en hardware real En mi caso, estoy en una máquina virtual y el proceso entero tardó alrededor de 40 minutos Una vez terminado, Windows debería reiniciarse Y si no lo hace, deberías reiniciar tú manualmente Muy bien, ahora probemos algún programa En este caso probé el Subtitle Editor El cual es el programa que yo uso para agregarle subtítulos a mis videos En este caso estoy utilizando la última versión que soporta .NET Framework 4.0 Como podemos ver, funciona correctamente Pero no todo va a funcionar a la perfección No puedo garantizar que todos los programas de .NET Framework funcionen Uno que no me funcionó, por ejemplo, fue el Paint.NET El cual no pude hacer que funcionara de ninguna forma Otro efecto secundario que puede ocurrir tras instalar estos paquetes Es que el rendimiento podría haberse afectado en menor o mayor medida De hecho, esto es algo que BlackWinCat menciona en su sitio web Pese a todo, estos pueden llegar a ser bastante útiles Sobre todo cuando tienes la posibilidad de ejecutar aplicaciones basadas en .NET Framework 4.0 En Windows 2000 Eso sería todo por ahora Muchas gracias por ver este video Lasΐx, no tengo mi viendo Si tuvimos el rendimiento de agua No tengo que ver este video Ahora se pakai, lo tengo que pedir